¿Con qué te encontraste? ¿Qué te pasó? O sea, en ese andar dice, esto es ser cónsul, o sea, ¿qué te pasó con eso? O sea, ¿alguna anécdota que puedas relatar en base a eso? Sí, a mí me pasó, primero por una cuestión de respeto a aquellos que estudiaron para hoy y estar ahí en el cuerpo diplomático. Cuando llegué, nunca hay que ser soberbio, uno no sabe, entonces tiene que conocer un lugar, es escuchar a los técnicos que estaban ahí, porque estas cosas, hay muchas cosas técnicas. ¿Qué me pasó? Me resultó, lo técnico lo fui aprendiendo, lo que me resultó a mí desde este lado, como uruguaya, bueno y llamativo, la cantidad de gente que venía a que lo escucharan y a que lo miraran y que había un espacio donde estaba vacío eso. Había poca gente, de hecho estaba ámbar sola en el área social y había mucha gente, mucha gente para atender y mucha gente que necesitaba ayuda. Eso, más allá de lo técnico que lo fui aprendiendo y todavía siempre hay algo para aprender, fue a lo que yo dije, acá es donde yo puedo como militante social. Acá puedo porque uno tiene que mirar desde el lugar. Yo soy hija de obreros y tengo que tener la capacidad de no olvidarme de dónde vine y de cuál es mi origen. No necesito mirar a Europa para sentirme de este lado. Yo me siento una persona de este lugar por mis orígenes y mis padres, uno era trabajador de la construcción y camionero y mi madre era trabajadora en frigorífico. ¿Qué hago yo en la vida? Mirarme desde mi lugar. No me importa lo otro. Entonces yo tengo que tener la sensibilidad para respetar al que viene, sea un pordiosero que está en la calle o un millonario. Pero tengo que poner la oreja en el que tiene el problema social. Siempre. Porque ese es el único que estoy usando. Cortito y al ver porque nos queda un poquísimo tiempo. ¿Lo pendiente, así, inmediato? Lo pendiente para mí es que las cédulas estén pronto y resolver el tema de la comunicación. Que es un tema que no lo puedo resolver yo porque depende de todo, un todo. Para que la gente no tenga que estar llamando y no encuentre a nadie. Y poner un 0800 para que nadie tenga que pagar nunca más una llamada telefónica. Te agradecemos muchísimo la visita y nos estaremos reencontrando muy pronto. Ahí acá estaremos. Gracias por invitarme. Bueno, le agradecemos también a Roberto la participación en el día de hoy. Le agradecemos obviamente a todos los compañeros que participan habitualmente. A Manuel, a Juan, a Jorge García. Mil gracias a todos y a todos los oyentes también. Muchas, pero muchas gracias. Compartimos 10 años de Fogón en Fogón. Chau. No, 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 no ¡Gracias!